Soy el perro a tus pies que te muerde la costilla y las estrellas brillan y la luna se sienta en su silla que toma lunita porque estás tan amarilla Bueno, yo estoy cansada, mis hijas ya me dicen viejita tu vuelo tan seco, mi piel ya no brilla pero el mundo es tuyo y en esta noche eres mía así que quédate, quédate luna, quédate, quédate luna 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 quédate, 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 quédate mira a Dios en el aire, mira a Dios en el mar yo te doy toda mi vida para oírte cantar pero ya a Dios en el viento, vuelvo a Dios en la nieve Dios vive afuera, pero adentro también así que dímelo, dímelo luna Dímelo, dímelo luna ¡Suscríbete al canal!